con la siguiente. Es falso que la Comisión Federal de Electricidad regale paneles solares. El medio digital Infobae, que está entre uno de los más vistos de México, Argentina, y España, publicó información falsa en la que asegura que la Comisión Federal de Electricidad está regalando paneles solares. En primer lugar, queremos decirles que la CFE no vende ni regala paneles solares. Solo realiza un trámite de contratación de suministro para las solicitudes de interconexión de aquellos clientes que ya cuentan con sus propias celdas fotovoltaicas. Si alguien ya cuenta con esto, los detalles pueden consultarse en www.cfe.mx. ¿Qué se hace la Comisión Federal de Electricidad? Es instalar celdas fotovoltaicas en comunidades rurales y zonas urbanas de alta marginación distantes de la red eléctrica, pero solo bajo modelos de electrificación coordinados con la Secretaría de Energía, en el marco de programas sociales como el que deriva del Fondo de Servicios Universal Eléctrico. En sus centros de atención a clientes, la Comisión Federal de Electricidad no realiza ningún tipo de trámite destinado a regalar paneles solares. Y bueno, aquí concluyendo esto, decirlo nuevamente, la CFE no regala paneles solares, es un fraude, no caigan. Sabemos, ya lo hemos presentado en esta sección en varias ocasiones, se utiliza la inteligencia artificial para armar fraudes, usando este tipo de información, pero ¿saben qué llama la atención? Que un medio reconocido difunde esta mentira que llevan a defraudar a los ciudadanos. Hacemos un llamado nuevamente a la población a no caer en fraudes producto de mentiras. Ni el gobierno regala paneles solares, ni promueve planes de inversión, ni compra de acciones para empresas públicas. Hay que informarse por medios oficiales para evitar caer en fraudes. Y también, si ustedes ven algún tipo de anuncio a través de Meta, que es el más común que utiliza la inteligencia artificial para promover este tipo de fraudes que utilizan a funcionarios públicos, al gobierno de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador, denúncienlos. El gobierno de México no se promociona tampoco a través de redes sociales, ni ofrece inversiones. A todas, a todos muy atentos con este tipo de fraudes. Hasta aquí está.